Andale pues vamos a continuar con mucho gusto Me llamo a este bonito guapango Se llama el Coyote Plebe Nos llamo y dice Sorpresa llegó el Coyote Sorpresa llegó el Coyote Cuando llegó el gallinero Quería robarme mis pollas Quería robarme mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el Coyote De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas Señores traigo un saludo Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Primo hermano del Perú De Reinos a Tamaulipas Y así son los Davies Sorpresa llegó el Coyote Sorpresa llegó el Coyote Sorpresa llegó el Coyote Cuando llegó el gallinero Quería robarme mis pollas Quería robarme mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el Coyote Y así nos vamos Y así nos vamos compadre Gracias por ver el Coyote ¿Veis? Por favor, hoy vamos a ver el Coyote Y así nos vamos compadre Y así nos vamos a ver el Coyote